Enseñanzas de amor Séptima parte 1. La honestidad es el remanso del hombre justo. 2. El egoísmo, la mentira y la falsedad, el escondite de los cobardes. 3. La humildad, el amor y la bondad son los distintivos de quienes caminan en la senda de la luz. 4. El engaño, la maldad y la iniquidad son los distintivos de quienes caminan en la senda de la luz. 5. Tu eres luz y amor. 2. El grave error de quienes se atreven a criticar y hablar mal de los ausentes es ignorar el descrédito, la desconfianza y el desprecio que siembran en la mente y el corazón de sus oyentes. 3. El chisme y la hipocresía son cualidades de los mediocres. 4. Que medio creen, medio hacen y medio todo. 5. El silencio y la observación son las cualidades de los sabios. 6. La mejor forma de recibir ayuda es ayudando a los demás a través del amor manifestado en todo momento, circunstancia y lugar. 6. El verdadero servidor jamás pide ayuda, porque sabe que todo lo necesario le será provisto por el único Padre Creador, aún cuando dicha ayuda llegue a través de otro semejante o forma de vida de la creación. 7. Aquel que pregunta al Universo por qué, aún no ha recibido ayuda. Simplemente no ha aprendido que todo lo necesario llega en el momento justo y perfecto en el que se armonizan el máximo esfuerzo del individuo en estado de aprendizaje y evolución. 7. La perseverancia y devoción en el trabajo interno de autosuperación. 8. Y finalmente, la actitud humilde y de mansedumbre de corazón, sostenida a lo largo del camino. 9. Tener presente a los errores cometidos, siempre desde la tolerancia, la paciencia, el amor y la compasión. 9. Jamás desde la crítica, la culpa y la condenación, nos permite ser conscientes de la infinitud y la eternidad de nuestro aprendizaje y la misericordia y la misericordia, el amor y el perdón que debemos ejercer y practicar hacia nosotros cuando erramos y mucho más aún con todos aquellos que se equivocan con nosotros. 10. La capacidad y el ejercicio del perdón son cualidades que sólo manifiestan las almas que han alcanzado la iluminación. 11. El ejercicio del perdón hacia uno mismo y hacia los demás 12. Es una oportunidad única de darle gracias al Creador por su tolerancia y paciencia ante cada uno de nuestros errores, faltas, ofensas, responsabilidades no asumidas y deberes no cumplidos. 12. Durante el trayecto del camino de la ignorancia a la iluminación, se aprende a amar, servir, perseverar, discernir, esperar, perdonar y olvidar. 13. Pero por sobre todas las cosas, a entender que todo llega en el momento exacto, por amor de nuestro Creador. 14. El estado de ignorancia y falta de entendimiento es requisito necesario para impulsar nuestra evolución en espíritu y conciencia. 15. Y la gratitud por la luz y el entendimiento recibido tras nuestro trabajo interno en la superación del propio ego. 15. La práctica de amor incondicional atendiendo las necesidades del entorno y todas las formas de vida existentes. 16. La humildad y la mansedumbre de corazón mantenidas a lo largo del trayecto desde la ignorancia a la iluminación. 16. Y el sostenimiento del espíritu indómito en la adversidad y el dolor. 16. Las cosas que me ayudaron siempre a salir adelante y no desfallecer ante ninguna dificultad, adversidad, pérdida y dolor. 17. Amar y dar lo mejor de mí a todos y a todo a mi alrededor, sin expectativas, discriminación o condición. 17. Accionar y perseverar en el intento, independientemente de cualquier resultado adverso, 18. Y escuchando siempre el sentir y la voz de mi corazón. 18. No claudicar jamás, no creerme ni más ni menos que nadie, no buscar convencer, cambiar o demostrar nada a nadie. 19. Y finalmente evitar la preocupación, la culpa. 20. La necesidad de tener razón y la necesidad de aceptación. 21. No suponer, no esperar nada de nada ni de nadie. 22. Aceptar que las cosas son como son y no siempre como uno quiere o espera. 22. Y jamás relacionar los resultados obtenidos en las distintas circunstancias de la vida cotidiana 23. Cuando el ser humano comprenda que es parte de un único todo o total. 23. Cuando tome conciencia de que es parte, esencia y creación única del único Padre Creador. 24. Dejará de malgastar erróneamente tiempo y energía de vida en envidiar, discutir, confrontar, quejarse, odiar, celar y generar desarmonía, caos, error e imperfección en su entorno y la creación. 25. Se liberará de toda culpa y preocupación. 26. Asumirá y cumplirá su verdadero propósito existencial y divino que es amar y ser útil a su entorno y la creación. 27. Experimentará el significado de la comunión, la solidaridad, la hermandad, el amor, la libertad y la felicidad. 28. Amar es una oportunidad única de bendecir y multiplicar el bien en tu entorno y en los demás. 29. Amar es el acto supremo de aquellos iluminados que son testimonio y ejemplo vivo de la grandeza del Padre Creador. 30. Amar es darlo todo sin expectativas ni condición, con discernimiento, equilibrio, equidad, sabiduría, fe, gratitud y maldición. 30. Amar es la ansiedumbre de corazón. 31. Amar es jamás tener que pedir perdón. 31. Cuando el ser humano comprenda que sus hostigadores, verdugos y abusadores, son almas cerradas y sufrientes, enseguecidas por el velo de la ignorancia, 31. Se liberará de su influencia, no imitará ejemplo erróneo alguno, le restará atención y poder de influencia a lo imperfecto manifestado por otros, 32. Y dejará de darle vida y fuerza a lo destructivo y falaz. 32. La mejor justicia no es el castigo o la represalia, sino transformarse uno mismo en el ejemplo vivo del ejemplo correcto. 33. El castigo y la venganza son las herramientas de los débiles e ignorantes. 34. La displicencia y la complacencia son manifestaciones características de los irresponsables y egoístas. 35. El amor, la tolerancia, la misericordia y el perdón son las señales propias de los justos e inocentes, 36. Que ejercen justicia a través del ejemplo de amor en el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. 36. Te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Ciencias. 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 ودana.